Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a una nueva entrega semanal de Actualidad, la que se avecina, donde vamos a repasar las últimas noticias que han salido sobre la exitosa serie. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos una semana más a Actualidad, la que se avecina, donde vamos a repasar lo último de la exitosa serie. El pasado lunes, finalmente, sí se emitió una reposición de la que se avecina, concretamente el séptimo capítulo de la novena temporada se emitió a partir de las 12 de la noche. Muchísimas gracias a uno de vosotros, no sé exactamente, ahora mismo no me acuerdo el nombre, que en el último debate directo me lo dejó y pude enterarme gracias a vosotros, como siempre, muchísimas gracias. El séptimo capítulo de la novena temporada que tuvo una audiencia muy baja, 362.000 espectadores y un 7,4% de share. Como ya sabéis, las reposiciones de la que se avecina finalmente ya no se van a emitir de esa forma que os dijimos, dos capítulos por semana, aunque de momento se sigue barajeando octubre como la fecha de estreno de esta esperadísima décima temporada de la que se avecina. De todos modos, abordaremos muchísimo más el próximo 19 de septiembre, aquí en Playgame, donde tendremos el cuarto debate directo de la que se avecina. Concretamente, a las 6 de la tarde, podréis disfrutar de un nuevo debate de la que se avecina, así que no os lo perdáis, apuntadlo ya directamente. Lo que sí se ha confirmado esta semana ha sido un lanzamiento, un lanzamiento de un nuevo producto, de un nuevo producto de merchandising de la que se avecina. Esperábamos a lo mejor el lanzamiento de la novena temporada en DVD o Blu-ray, en este caso, al rodarse los últimos capítulos en alta definición, pero de momento no lo hemos tenido. Lo que se ha anunciado ha sido el Monopoly de la que se avecina. La verdad ha sido una noticia inesperada, puesto que llevan prácticamente mediaset sin lanzar nada de merchandising desde 2013 aproximadamente, y la noticia del lanzamiento del Monopoly, que no sabemos exactamente cómo será, pues ha salido a la luz. Tenemos una imagen muy buena en alta definición, que ha sido cedida en este caso por ComunidadMontePinar.es, en el cual podemos ver lo que es la que será la supuesta caja del Monopoly. En un principio, pues tendremos, en vez de calle, supongo, pues serán distintos pisos, o locales, o el bar, la cárcel, no sabemos exactamente cómo será, las fichitas, si a lo mejor serán personajes, o el logo de la serie. No lo sabemos, la verdad, pero es un lanzamiento que en un principio se espera para el próximo mes de diciembre, un poco para navidades. Supongo que tendrá un precio bastante desorbitado, yo de momento cuando salga seguramente no me lo compraré, pero en un futuro sí que verdad que me gustaría tenerlo, porque me parece sin duda bastante, bastante curioso. Desde aquí, desde Play Games, seguimos al día con todo lo que salga sobre La Quesa Vecina. En el momento en el que se anuncie la fecha de estreno, a la mayor brevedad posible lo tendréis aquí directamente en el canal. Y como no, recordaros que tenéis, dada lunes, una nueva entrega de actualidad La Quesa Vecina. Los miércoles estamos analizando ahora mismo la tercera temporada de la serie. Y el próximo 19 de septiembre tenéis un nuevo debate, cuarto debate en directo de La Quesa Vecina, que de nuevo, muchísimas gracias a todos los que estuvisteis en el tercer debate. Estuvimos más de 50 online, así que muchísimas gracias a todos. Nosotros nos vemos el próximo lunes a las 7 de la tarde aquí en Play Games con una nueva entrega de actualidad La Quesa Vecina. Nos podéis dejar aquí abajo en comentarios, pues qué os ha parecido la noticia del Monopoly, si deberían volver más reposiciones, etc. Nos podéis dejar cualquier cosita aquí en comentarios. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Games. Y el próximo vídeo que salga, Play Games. Chao chicos. Chau.